Con Mendy lesionado para dos meses salta la pregunta si se debe fichar o no a un reemplazo. Sinceramente yo creo que no, se habla mucho de Fran García que es un jugador bastante completo, bastante aprovechable, pero es que el Real Madrid ya fichó a Rüdiger en su momento, entonces está bastante claro. Rüdiger, Militao Centrales y Alaba al lateral izquierdo. Que no te convence Alaba o que no está del todo bien, pues pones a Nacho si quieres un especialista más defensivo. Que quieres más ritmo, pues ha vuelto Chouameni, ha vuelto Ceballos, así que te puedes permitir a meter a Kamavinga en ese lateral izquierdo. Al final Mendy no se ha lesionado para lo que queda de temporada, sino que se ha lesionado para dos meses. Yo creo que con Alaba, Nacho y Kamavinga como parche te puede servir perfectamente para aguantar estos dos meses de competición.